Hola Silvi, ¿cómo estuvo el día? Cansado, realmente cansado. ¿Cuántos lotes avanzaste de hacer? 16, de 32. ¿Qué tal la siembra en Llano Grande, Silvi? Una bestia, tranquila. Ahí tenemos el tractor, en la rastra. Estamos en el tercer lote de la semilla con fungicida. ¿Cómo estuvo el día Daniel? Ahí, una bestia. ¿Qué aprendiste hoy? A sembrar. No, a sembrar ya sabía. Puta, las micorrisas, las micorrisas. Lo que vemos ahora es el tractor definiendo los lotes de los tratamientos. Dejando el camino de 50 centímetros entre cada uno de ellos. Y la Silvi es la señalización para el tractor. Nos encató el paisaje del fondo. Parece que es...